Hoy es el cumpleaños de mi hermanita y hoy estamos en la piscina. ¿Ven? Ella es la cumpleaños. Ella es mi hermana. ¿Quieres permiso? Bueno, hoy vamos a nadar en esta agua profunda. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Bueno, entonces vamos allá. ¿Allá? Yo voy a ir a Yoyi. Pero bajen las esceleritas. Yo te llevo. ¿Y saben nadar? No, yo no sé. Yo no sé. Más o menos. Yo sé. Más o menos. Yo estoy aquí. Ahí está. Mira Rafa. Está nadando parada. Yo puedo ahora. Voy a bajar la escelerita. ¿Ya? No, no puedo darte la mano porque si no se me cae el celular. No, no puedo darte la mano porque si no se me cae el celular. Dame la mano. No, no. No, no puedo. Yo tampoco. Aquí. Aquí. ¿Esto? ¿Esto, esto, esto. ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? ¿Ya no puedo? ¿No? ¿Es todo? ¿Esto es todo? Ella es todo. Llega baja. Tramposa